Yo soy Gil, ella es mi esposa Bárbara, y ella es su mejor amiga Lucía. Y esta es nuestra historia. Trabajar con mi esposo es complicado porque hay que separar el trabajo de nuestro matrimonio. Es una de las cosas que tuvimos que aprender a tratar de entender dónde termina la amistad y dónde empieza la relación. Puede ser complicado en momentos, pero al revés, yo creo que también tiene un lado increíble y maravilloso. Como muchas empresas o muchas ideas, nuestro proyecto salió de la nada en esta cocina. Empezó muy casual, una conversación entre amigas, visité la cocina de Bárbara, estábamos viendo el proyecto que traía y creo que me enamoré. No nos metimos en este negocio de manera consciente, fue al revés. Tiene que haber una pasión que después se desarrolla en negocio y no al revés. Esta vida está llena de oportunidades, hay que tomarlas sin miedo y pensar en grande. Yo le diría a las personas que si ven una oportunidad y creen en ella, se lancen a hacerla. Nunca vamos a estar seguros de lo que queremos, ni vamos a estar seguros si funciona o no, pero no hay como hacer prueba y error y en una de esas te topas con la pasión de tu vida. Segurones, yo soy Gil Zubervil, director general de Elixir. Hoy les vengo más que a lanzar un pitch a contarles una historia. Es la historia de mi esposa, de su visión y de la manera en la que buscó satisfacer una necesidad que no podía cubrir nadie. Bárbara, mi esposa, que no nos puede acompañar, está embarazada de dos preciosos gemelos. El doctor le limitó ciertas cosas, sobre todo nadar entre tiburones. Me encargo a mí de dar su mensaje y espero poderles transmitir su visión y su pasión por este negocio. Bárbara vivía en Nueva York, en donde descubrió el mundo de la jugoterapia o juicing, la desintoxicación a base de jugos. Son jugos muy específicos, con una calidad superior por la manera en la que se extraen. Son prensados en frío, sin agregar procesos térmicos que alarguen la vida de Anaquel de los mismos y sin agregar algún tipo de conservador. Tres meses después de haber vendido su primer jugo, hicimos una pequeña ronda de levantamiento de capital con amigos y familiares por un millón y medio de pesos. Pusimos una planta que creíamos nos iba a durar más o menos dos años, nos duró seis meses. Lo tuvimos que ampliar de 135 a 350 metros cuadrados. Y ha sido una historia de éxito realmente padrísima para nosotros, tanto en lo personal, por trabajando como matrimonio, tanto por la buena aceptación de nuestros clientes. Hoy, cerca de tres años después, me enorgullece muchísimo dirigir esta compañía que ha facturado más de 50 millones de pesos con más de 25 mil clientes. Y es por eso que esta noche venimos a pedirles una inversión de 7.5 millones de pesos por una participación de 11.5% en nuestro negocio. Los recursos los utilizaremos principalmente para atacar dos limitantes que tenemos ahorita. Una de ellas es que nuestro crecimiento está empezando a alcanzar una especie de techo natural en lo que podemos hacer, porque nuestros productos duran tres días en vida de anaquel. Si no podemos alargar esta vida de anaquel, nos limita muchísimo la entrada a caneles de distribución o de autoservicio tradicionales. Estuvimos postergando la inversión en una tecnología bastante cara, que se llama HPP o High Pressure Processing, un procesamiento por altas presiones que permite alargar de 3 a 30 días la vida de anaquel. Y fue algo bueno, porque ya hay ahora un maquilador que nos permite acceder a este proceso sin tener nosotros que invertir en eso. Sin embargo, necesitamos nosotros los recursos para levantar nuestra capacidad de producción en la extracción del jugo. ¿Cuánto piensas vender este año y qué utilidad piensan tener este año? El año pasado vendimos 23 millones de pesos, pensamos vender cerca de 26 millones de pesos, más o menos, con una vida de alrededor de 25%. A ver, Irs, déjame entender qué vendes. Principalmente vendemos jugo de verdad, y así nos gusta llamarlo. Es un jugo que tiene características que no se encuentran en el mercado de otras formas. Pero yo lo compro porque está rico, yo lo compro porque adelgazo, yo lo compro... ¿Por qué lo compro? ¿Cuál es la razón? Hay diferentes call to action y diferentes drivers, motivadores para los consumidores. A ver, ¿tienes alguno de energía ahí? No, no tenemos ninguno de energía. Ah, entonces, ¿qué tienes? Principalmente... ¿Puro detox? Sí, principalmente detox. ¿Detox quiere decir que te desintoxica? Es liberación de toxinas a través de esto. Pero cuando ese vente individual... ¿Con qué sabor? Muy variada. Pues dame uno, porque ahorita necesito desintoxicar. Tenemos aquí dos verdes, tenemos uno de frutos rojos, tenemos uno de zanahoria... No, zanahoria es para Rodrigo. No, 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 las zanahorias... Leche tampoco. Jengibre, menta, peri y piña. Eso puede ser. ¿No traes tacos de algo? Frutos rojos. ¿Un verde? No, este, ¿qué es? Leche de almendras. A ver, este. No tiene conservadores, no tiene azúcar. No, la magia de nuestros productos es el proceso con el que se extraen. Es el mismo proceso de extracción del aceite de olivo. Es decir, capturamos todos los nutrientes de la fruta y la verdura con un porcentaje, digamos, de nutrientes que se transfiere al jugo y que no se queden en la pulpa o en el desperdicio. No puedo. No es lo mío, no lo puedo probar. Oye, ¿hay un fundamento de un nutriólogo y de médicos que constaten que tiene el balance de vitaminas, de calorías, de proteína, de carbohidratos, de grasa en los jugos? Son programas de muy corta duración. Es decir, en ningún momento se compromete... No, ese verde. Digamos, las necesidades o calóricas o nutricionales de las personas. No está tan malo, ¿eh? O sea, de veras, yo no puedo ni probar estas cosas y no está malo. Su reacción era porque solo lo habías olido, Arturo. Sí, no. Me da gusto. El verde tiene buen sabor. Gracias. Yo porque creo que Rodrigo o Jorge, sin duda, y a lo mejor Ana Vic, pueden ser tus socios ideales y porque ya me viste la cara nada más de olerlo, yo estoy fuera. Muchas gracias. Pero no es alguien tal vez... O sea, no es un producto tal vez para ti, pero sí para el qué porcentaje de la población. Sí, pero yo no sería un apasionado para ser su socio y yo no coincido un negocio sin que tengas pasión. Yo, la verdad es que el jugo a mí me gusta como sabe, me gusta lo que dices, sin embargo, yo los productos de caducidad corta y de mucho volumen no creo que pueda aportar mucho en eso y por lo tanto estoy fuera. Gracias. Yo estoy fuera. No es lo mío, yo creo que si hay muchas mujeres buscando un producto como este, se me hace increíble lo que ya han logrado. Sin embargo, la evaluación es bastante dinero para invertirle a algo que puede caducar. Yo voy a pasar con mucho dolor. Fuera, estoy fuera. Bueno, pues ahora está fuera Carlos, Ana Victoria, Arturo y yo. ¿En cuántas ciudades te están pidiendo el producto? Entregamos ahorita en 27 ciudades del país, en seis de ellas en las que podemos llegar en cadena de frío volando nuestros productos a diario, llegamos directamente a los domicilios de nuestros clientes. En otras 20 ciudades llegamos directamente a aeropuerto, aeropuerto y los clientes están dispuestos a ir al aeropuerto y recoger los jugos todos los días. ¿Cuánto te costaría poner una unidad de producción en otra ciudad para evitar este problema de transporte? Podríamos, el mínimo para empezar son 5 millones de pesos y tiene que ser algo modular, que puede ir creciendo a medida que tomemos compromisos con los retailers para poder, uno, no comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir, pero sobre todo para que sea flexible. ¿Cuánto vale cada jugo? Depende el formato y depende el tamaño, pero a promedio ese de 330 está alrededor de 60 pesos, el de 500 mililitros está alrededor de 75 pesos y el programa de detox obviamente se incrementa el costo porque incluye el seguimiento en línea, acceso a health coaches y otras bondades. Perdón que me metan, lo que no me importa. ¿Qué sinergias crees que puede tener Elixir y OmniLight? La principal es entendiendo que hay una necesidad por bienestar tan latente y de manera tan masiva, incluso con algo que pudieras hacer... Pero si la parte romántica. Es abusadísimo, déjalo, es abusadísimo. A mí me encantarías de socio si no me supiera más, ya sería tu socio. Gracias, Beto. Oye, Arturo, un paréntesis. Ya me desintoxiqué y sí andaba mal, ¿eh? Que tenía jengibre. Pues yo no sé, me siento bien. A ver, te queda un tiburón y para mí el perfecto. El problema que no hacemos mucha sinergia en el sistema de distribución es el problema. Está muy tentador. Hazme una oferta tentadora. Tú imagínate, Elixir de Vergara. No manches, Beto. Y también... Necesitamos saber cómo pasar de un producto de nicho a un producto de masas. Y lo podemos tropicalizar de varias formas. Podemos ajustar con diferentes líneas, podemos buscar la manera de encontrar un fit en el punto en el que queramos, pero esa experiencia es la que vale para nosotros. Financiaramente lo podemos hacer, no queremos hacerlo a lo loco. Venga, Jorge. Está un poco alta la evaluación para encontrar ese caminito. La propuesta sería 7.5 millones por 25%. Le puedes llamar a tu esposa. No, le voy a decir que no. La regia le va a decir que no. No le hables. No le hables, te voy a equivocar. Si regreso con mi esposa Regia, ella dijo que son durísimas, le digo que me fui al doble de lo que pedíamos en términos de participación, si le digo que es Jorge lo mejor y sí. Mira, empezamos en 11 y medio con una evaluación implícita de 57.5 millones de pesos. Estás bajando la evaluación a 30 millones de pesos. Si pudiéramos caer a la mitad, si no es la mitad, es un 18%, podríamos tener un trato. Muy bien. ¿Ah, sí? Felicidades. ¿Qué hiciste? Chiva. Felicidades. Te deseamos éxito. Gracias. Felicidades. Un gusto. Qué bien planteado, ¿eh? En verdad, ¿eh? Para que veas, cuando se plantea un buen negocio, la gente cree. Sí. Felicidades. Qué orgullo, ¿eh? Que se hagan de Monterrey. Venga, gracias. Mi esposa no nos pudo acompañar esta vez porque está embarazada, pero yo creo que estaría muy contenta. Si acaso, me regañará un poquito por no haber tratado de negociar más duro con Jorge, pero al final de cuentas, logramos lo que queríamos. Estamos muy contentos. Este producto puede jalar muy cañón. Gracias. Gracias.